muy buena gente sean bienvenidos al canal yo soy su amigo vir muchísimas gracias por estar aquí viendo este vídeo yo se los agradezco comenten suscríbanse compartan lo está buenísimo el vídeo yo sé que algunos estarán diciendo a no el bien no sabe jugar al call of duty es un manco la la juega con otro lo carrea un legendario etcétera pues chicos les tengo un vídeo donde les muestro que este pajarito sabe jugar a call of duty mobile lo van a ver y lo van a comprobar se pone interesante hago casi 12 kills chicos después de haber dejado de jugar casi más de un mes el juego me vine a jugar a la sesión 6 y se armaron los disparitos van a ver como el pajarito se la rifa hasta el final chicos les dejo el vídeo véanlo está buenísimo 12 quiles cita bien hecha bien jugado como usted debería jugar señor ahí se lo dejo para que usted me invite aprenda muy bien cómo jugar al call of duty mobile que aquí su servilleta el pájaro le va a enseñar cómo hacerlo les dejo el vídeo disfrútenlo compartanlo comenten y nos vemos en el próximo así que vean el vídeo no se vayan quiero ver el vídeo no les dejo el vídeo no me engana yo quiero ver el vídeo no es realmente un aquí poco al final lo hice es divertido y al final de al final de al final aquí ¡Suscríbete! 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 El airdrop ha sido entregado. Me asustaste, cun. Lo viste que venía. Mi madre está a la puta caja. Cajas, cun. Quedan ocho. Vale. Por cierto, se está grabando la cámara. ¿Se parece? No es mi culpa. Puta madre van a venir para acá. Me lleva la chingada. Ah, mierda. Le doy su pelona mal. Tienen que venir. Tienen que venir. Tengo uno. Bueno. Tienen que venir. Tiene que ir. ¿Qué? Tiene que ir. Tiene que ir. Madre perro. Y si será una maldita partida ¡Ups! Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales Aquí en la parte de arriba no se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí ¡Nos vemos!